El Mercadillo de Alcázar de San Juan aborda la tercera fase de la desescalada con la ampliación de 149 puestos y con más variedad de sectores. En esta ocasión, para que los puestos puedan colocarse guardando las distancias establecidas, ha sido necesario ampliar el espacio. Por ello, se ha ocupado el aparcamiento del ferial. La entrada y salida principal siguen siendo desde la Rotonda del Flamenco y se sigue manteniendo la segunda entrada y salida por Avenida Pablo Iglesias. Hay una única dirección, con lo que el recorrido es más largo para poder pasar por todas las secciones que contienen los distintos productos que se incluyen en esta fase nueva. Y con la ampliación de esos puestos ha ampliado su tamaño para seguir garantizando el distanciamiento entre puestos, tanto lateral como frontalmente, para seguir garantizando la seguridad sanitaria de vendedores y de compradores. Por lo tanto, seguiremos utilizando pasillos unidireccionales, la distancia entre comprador y vendedor, la entrada y salida con la atención de protección civil y de la propia policía, las restricciones, como les decía, de espacio, pero con 149 puestos. Además, se incorporan los comerciantes de las provincias de Ciudad Real y Toledo, que habitualmente acuden a la ciudad. Como en cada ocasión, se vigilará el cumplimiento de la normativa sanitaria en todo momento, contando con la colaboración de la policía local. Cabe recordar que el mercadillo se inició con 38 puestos de productos de primera necesidad y después se amplió a droguería. En la segunda fase aumentó a 73 puestos el 33% de los 229 habituales, incorporando textil, calzado y otros, como el de la venta de hamacas o alimentación de animales. El servicio del mercadillo se ha prestado con todos los controles sanitarios requeridos y con una adaptación de las medidas, tanto de colocación de los puestos como de recorrido, adaptándose a la normativa correspondiente en cada momento. Se recuerda que es importante cumplir con las medidas de seguridad, tanto para usuarios como para comerciantes, para seguir con la desescalada y evitar los posibles contagios.